¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe León. La provincia sigue dando muestras de solidaridad con los refugiados ucranianos, pero también con los llegados de otros países como Mali o Senegal. Hoy les mostramos cómo trabaja la entidad de Aconía en uno de sus centros. Está en Arcahueja y allí conviven una veintena de personas que huyeron de conflictos armados en sus países. Cruzaron el Estrecho en Patera y buscan una nueva vida en León, derivados por el Ministerio de Inclusión. Pero además conoceremos cómo se fomenta la práctica del deporte en la Universidad de León, no sólo entre los universitarios. El Servicio de Deportes de la ULE oferta además actividades para otros públicos. Y por último sabremos por qué León tiene una de las mejores aguas potables en toda España en cuanto a la calidad que se trata en la etapa de aguas de León en Valdefresno. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. La salida de millones de refugiados ucranianos hacia otros países europeos vuelve a poner el foco en la importancia de la labor de fundaciones y ONGs. Diaconía es una de ellas. Lleva tres años trabajando en León con un centro en Arcahueja para migrates que han solicitado asilo en España. Son africanos, la mayoría han llegado en Patera y tardarán meses o años en conseguir la residencia o el permiso de trabajo. Eso si su asilo no es denegado. A pesar de que proceden también de países como Mali con un conflicto armado, aprecian diferencias con los refugiados ucranianos. Aseguran que esas diferencias, por ejemplo, para conseguir el asilo, los permisos de residencia o trabajo, les hacen sentir en ocasiones inmigrantes de segunda. Aprenden español tres horas al día porque el idioma puede ser el paso a una vida de oportunidades en España. Atrás han dejado a África y a sus familias en países en pleno conflicto armado como Mali, Senegal, Gambia, Costa de Marfil o Mauritania. Soy de Mali, pasar para Mauritania para llegar a España aquí. Aquí primero hacemos, ocurre clase de español, muy importante. Después ahora yo hace curso de ayudante de cocina. Hace tres años que Diaconía, una de las 20 entidades que trabajan con el Ministerio de Inclusión Social para la Acogida de Refugiados, abrió este centro en la localidad leonesa de Arcahueja. Son chicos que vienen huyendo de la guerra. Tenemos uno que ha estado ocho años en un proceso migratorio hasta que ha llegado aquí. Todos vienen, evidentemente, de países en los que la situación económica y la situación social y política les obliga a tener que salir, o bien porque no tienen recursos, pero también porque se sienten perseguidos, evidentemente, y porque hay conflictos y guerras. No olvidemos que hay 57 conflictos armados latentes. Un programa de protección internacional financiado por el Ministerio, que trabaja con diferentes colectivos. El perfil es muy variado. Anteriormente hemos trabajado con familias, con mujeres solas. El perfil va variando. El centro está abierto a todos. Ahora mismo son 14 las personas que conviven aquí. Un mes es Canarias, después yo venir a Madrid, después de aquí, a Arcahueja. La primera fase son seis meses en centros o en pisos como este, en el cual están durante seis meses. Y en ese momento las atenciones que se le dan es, evidentemente, el conocimiento del idioma, un espacio seguro de descanso también, porque muchos de ellos vienen de situaciones realmente de peligro y de estrés en sus países de origen. Muchos entraron en España, en Patera, por la isla Canaria del Hierro. Una experiencia sin duda que les marcó. En Mali, en Mauritania. Cuando llegan a Mauritania, coger un barco para venir a España. Cuatro días en barco, hay dos personas que me han embarcado. Sin embargo, no fue tan duro como las situaciones que les llevaron a huir de sus países. Suleiman tiene 27 años. Salió de Mali para no caer en mafias de esclavos. Porque ahora hay muchos problemas en mi pueblo. No puede volver ahí, pero ahora hay muchos problemas. Mi familia, por ejemplo, ahí hay problemas de esclavos. Tengo madre y mi hermana. Me preocupa para ellos. Pero ahí cada día hay problemas. Mi padre no vive en la hora. Mi padre está muerto. Tengo solo hermana, es mi madre. Pero yo ahora, está en España muy bien para mí, pero me preocupa para mi familia también. Pasó seis meses trabajando en Mauritania, esquivando los controles, y una patera le llevó finalmente hasta el hierro. En Canarias, el hierro. Cuando viene el hierro, el policía viene con la gente de Crosoroga, ayudamos a dar comida de Europa, todos. No quiero volver a mi país. Sabes que hay problemas. De ahí a Logroño, y después a León, donde ya ha comenzado a formarse en un curso de ayudante de cocina. Entonces, cuando una persona llega aquí, lo primero y lo principal que empezamos a trabajar es el idioma. Porque la barrera idiomática, al final, pues lo supone todo a la hora de, no solamente de conseguir un trabajo, sino de insertarse a nivel social, desde poder salir a la calle y decir buenos días a la vecina que está al lado. Una puerta abierta a la esperanza que muchas veces les hace sentirse culpables por el drama que continúan viviendo los familiares que han dejado sus pueblos en África. Quiero que mi hermana y mi madre ven allí también. Pero en África, en mi pueblo, hay muchos problemas. De repente llega un grupo armado y su familia desaparece y ellos huyen hasta el viaje en sí, el trayecto en patera, que todas y cada una de las historias te ponen los pelos de punta. Porque sabes que es un viaje que vas a hacer y no sabes si vas a llegar a destino o no vas a llegar a destino. Eso sumado a que llegan aquí y no saben en muchas ocasiones qué es lo que pasa o lo que ha pasado con su familia. Y eso es lo que más les dificulta y lo que más les afecta a nivel emocional, el saber cómo está mi familia allí y saber que yo llego aquí y tengo que conseguir recursos y tengo que conseguir una vida mejor para todos y poder salvar mi vida. 25 años lleva Diaconía trabajando aspectos sociales y todavía luchan por derribar barreras que impiden la integración de muchos migrantes. Han comprobado que la inclusión es a veces más fácil en ciudades o pueblos más pequeños como Arcahueja. Hay una tendencia a pensar que en las grandes ciudades es donde mejor se integran las personas. Pero esto no es siempre así. Y bueno, lo hemos vivido a lo largo de todo este tiempo y no solamente nosotros sino el resto de entidades que trabajamos con refugiados. Y pensamos que León podría ser una buena ciudad, una buena comunidad autónoma con otras posibilidades también de trabajo y de integración diferentes y quizás más cercanas que puedas encontrar en una ciudad grande como Madrid, Barcelona, donde ya hay bastante concentración de personas refugiadas, por otra parte. Personas del pueblo que llevan viviendo aquí toda la vida y algún chico del centro que le va a ayudar con el huerto o cuando salen a comprar el pan y se reúnen con los vecinos. La verdad es que ellos se encuentran muy integrados aquí en la vida del pueblo y el pueblo ha tenido una muy buena acogida hacia ellos. Sí que es cierto que al principio no fue así porque creo que siempre están presentes prejuicios y miedos que se han derribado totalmente. El de Omar, con 35 años, es un caso similar. Nos habla en francés mientras intenta aprender un español que le permita encontrar un trabajo en León. Clase de español, practico un poquito, practico un castellano un poco, después, ahora decidí un curso de cocina, después, hacer un curso de cartellera. Muchas personas vienen quizás habiendo trabajado como fontaneros, por ejemplo, en Mali, en Senegal o donde sea. Entonces, buscamos formación para que puedan tener una formación reglada y homologada aquí en el país. Pero eso supone que tengan un mínimo aprendizaje del idioma. Dicen, bueno, pues en África yo voy y llamo a una puerta y pido trabajo. Bueno, pues aquí las cosas no funcionan así, ¿no? Tenemos que hacer un currículum, tenemos que hacer un listado, tienes que también manejarte a nivel, pues, bueno, de Internet, de redes sociales. Él también llegó en Patera. Tras seis meses en el centro, la segunda fase será encontrar piso, un paso que tampoco es sencillo cuando existen prejuicios sociales. Si la persona que no tiene el dinero para un piso puede coger una habitación, pues no pasa nada. Pero me monto. Si tengo que trabajar, puedes coger un piso, ¿no? Toda la gente está muy bien, no una mala situación, si no arrastrilla, no otro, problema, sí, vivo, tranquilo. Acercar y sensibilizar. Y una vez que conocen, que conocen a los chicos, que conocen el centro, como que todas las barreras que hay se van disipando un poco. Y aunque evidentemente nos encontramos, pues eso, principalmente con problemas en la barrera idiomática, sí que hay muchas empresas que gracias a esa sensibilización, bueno, pues apuestan, apuestan por los chicos y por sus contrataciones. Todos sueñan con conseguir el asilo en España, pero la realidad es que la mayoría son rechazados. Es que están esperando a la denegación o a la aceptación de su solicitud de asilo. La solución que les queda cuando se les deniega es trabajar con ellos para no dejarlos en situación de calle y mientras conseguir, por ejemplo, por arraigo, que pase el tiempo para poder conseguir también su permiso de residencia y trabajo. Mohamed es marroquí. Incluso había estado en España antes como turista, pero las diferencias en las ideas políticas llevaron a este profesor de árabe de secundaria a abandonar Tanger por amenazas contra su vida. Soy profesor de árabe, conozco bien España, cultura, deporte, política. Decidí por motivos de mis ideas políticas de pedir asilo aquí. Es que tengo amenazas, subido amenazas contra mi vida. Entró en España legal con visado. No quieren personas que tienen ideas contra él o ideas políticas que critican sus ideas. A su edad quiere desbloquear los ahorros que ha tenido que dejar en Marruecos para montar un negocio del que vivir en España. Ven a los emigrantes como amenaza, como gente que no hace nada. Quiero mucho España y quiero hacer un negocio o trabajar aquí. Ahora mismo hay 57 conflictos latentes por todo el mundo. Guerras como la de Ucrania pero que no tienen el foco informativo. Y eso provoca, según Diaconía, que las decisiones políticas conviertan algunos en migrantes de segunda. Nada más salir de su país tienen permiso de residencia y trabajo y por tanto en el momento que sacan su pie de su país y entran en Europa pueden moverse por el espacio Schengen y tienen libertad total y absoluta. Es la primera vez que una directiva ofrece la protección temporal con permiso de residencia y trabajo en Europa para los ucranianos, algo que los africanos no reciben. Para unos tiene que pasar todo ese tiempo y a veces hay muchas denegaciones aunque sus países están en guerra y en cambio con las personas que vienen de Ucrania pues ya vienen con una protección temporal que es mucho más ventajosa en ese sentido. Sería ideal que hubiera también este tipo de protección que ahora por primera vez y única vez en Europa se ha puesto en marcha también para el resto de migrantes porque la situación es la misma en unos lugares que en otros como te acabo de decir antes son 57 conflictos armados. La gente que viene aquí no viene por gusto viene haciendo un proceso migratorio de mucho tiempo dejando a sus familias sufriendo con el fin de poder huir de esa guerra y poder encontrar evidentemente una vida en libertad y en paz como las que también las personas que vienen de Ucrania están buscando. Pero a los ojos del dolor la desesperación y la huida del conflicto ellos se ven todos iguales. Ucrania de Mali de Murtania de Senegal todos los inmigrantes creo que son negales pero yo no no lo vi diferenciar. Diaconía tienen acogida también a más de un centenar de ucranianos en un centro en la Nora del Río y fueron estos migrantes quienes ayudaron a montar las camas y los preparativos para la llegada de las familias que huían de la invasión rusa. Y son inmigrantes como nosotros no sabes que en el país hay muchos problemas cuando Ucrania viene aquí por el problema podemos ayudar Ucrania de Mali todos los inmigrantes todos igual podemos ayudar entre nosotros muy importante la primera. Porque su empatía y la resiliencia les hace seguir luchando para encontrar la vida mejor que merecen. Fomentar la práctica del deporte y de la actividad física en la comunidad universitaria es el objetivo que tiene el servicio de deportes de la ULE desde las grandes competiciones federadas hasta los campus de verano para los niños una oferta de actividades que crece cada año. La Universidad de León fomenta la práctica deportiva y de la actividad física a través de su servicio de deportes. existe una variada oferta de actividades para todos los niveles y para todos los gustos. Uno de los objetivos que se marcan es mejorar la visibilidad de la Universidad de León en las competiciones y aumentar las relaciones con los clubes más representativos. Es muy importante también tener visibilidad no solo en la sociedad leonesa sino estar bien representados en las competiciones federadas. Por eso cuando llegamos hace seis años teníamos había en la Universidad de León convenio con seis clubes actualmente tenemos convenio con once clubes incluido el baloncesto masculino de Ponferrada de reciente creación el convenio marco por lo tanto creo que hemos dado un impulso a mayores de lo que ya había. Los deportes de la Universidad se dividen en dos apartados competición interna y competición federada. En la primera participan alumnos universitarios que organizan sus propios equipos de fútbol balonmano baloncesto voleibol. También existen modalidades individuales como ajedrez badminton pádel o tenis. Los mejores clasificados participan en el trofeo rector entre universidades de Castilla y León. Por ejemplo este año más de 1.100 alumnos han participado en la misma desde octubre hasta mayo y se lleva la organización desde aquí y también los árbitros son alumnos que participan como árbitros y que también tienen una compensación. En cuanto a la competición federada no existen formaciones propias se gestiona mediante convenios con clubes. En estos momentos existen 11 equipos que compiten en categorías nacionales. Todos tienen que llevar el nombre de Universidad de León por delante. Entonces es la Universidad de León Spring, la Universidad de León Ademar, la Universidad de León Cleva, etc. Son voleibol, baloncesto, balonmano, atletismo, que sería el deporte individual y ahora empezamos con fútbol, especialmente con fútbol femenino. También participan en los campeonatos de España universitarios. Se trata de equipos cuya base son los alumnos que participan en el deporte federado a los que se pueden unir otros estudiantes para completar el número de participantes o aumentar el nivel. Y así este año por ejemplo han ido los rubies, han ido el balonmano femenino, ha ido el atletismo y los atletas sí que no van como equipo propiamente sino en general atletas, muchos son de otros clubes a nivel nacional y son internacionales y esos participan en esos CEUs. Esos CEUs o campeonatos de España universitarios pues bueno, nos aportan también una visibilidad importante. Se conceden ayudas a la matrícula y créditos a aquellos alumnos que participan en las competiciones. Ya llevamos cuatro años en los que aquellos deportistas que representan a la universidad en cualquiera de las competiciones pues tienen derecho a ayuda de matrícula para fomentar el estudio. Por supuesto, también tienen derecho a la convalidación de unos créditos académicos en función del número de horas o número de competiciones que tienen y bueno, pues creo que ha sido una gran aceptación, ha sido algo muy bien aceptado por los estudiantes ya que bueno, pues es otra manera de incitarles precisamente a eso, a practicar deporte, actividad física. Los participantes tanto en la liga interna como en el trofeo rector como en los CEUS como en los equipos federados tienen anualmente un reconocimiento de créditos que antes se llamaban de libre configuración pero bueno, que ahora son unos créditos en los cuales no suelen ser muchos, suelen ser uno, suelen ser uno y medio, etcétera, según actividades y que los alumnos a lo largo de los cursos que estén haciendo o participando de ellos pueden, se los certificamos y después en las secretarías propias de los centros pues se los avalan y con eso pues se quitan una parte, generalmente alguna asignatura optativa o un poco más. Una de estas alumnas es Ángela García, ha estudiado ciencias de la actividad física y del deporte y actualmente cursa un máster en rendimiento y entrenamiento deportivo, una formación que compatibiliza con su otra pasión, el atletismo. Y soy velocista y llevo desde los cinco años realizando este deporte entonces poder convalidar y seguir formándome tanto a nivel de estudios como en mi carrera deportiva al final es una ayuda que te puedes dedicar a lo que te gusta y seguir prosperando tanto en los estudios como en la carrera deportiva. Es fundamental para este servicio el mantenimiento de sus instalaciones deportivas como el pabellón Hansi Rodríguez, las canchas de tenis o pádel o la pista de atletismo que en estos momentos sufre una profunda remodelación. También ofrecen otras actividades deportivas o de ocio regulares o puntuales como el boxeo, la marcha nórdica, el pilates o el yoga. El boxeo sin contacto, el kickboxing también y esas son digamos crecientes. La marcha nórdica también es una actividad creciente que interesa mucho a la comunidad universitaria vamos a decir más adulta más que a los más jóvenes y a otras personas tenemos también la escuela de bueno, la escuela de corredores ahora los runners de Unileón les llamamos en el cual pues digamos un grupo de personas muy dispares en cuanto a edad o a expectativas etcétera pues tienen y ahora estamos prácticamente creo que hemos llegado a los 40 o 50 corredores que en dos días o tres distintos a la semana pues se juntan y salen. Las inscripciones para todas estas actividades deportivas se pueden realizar en la web de la universidad o presencialmente en las oficinas del área de deportes. León presume de tener una de las mejores aguas de calidad en toda España y además es la más barata desde la captación en Candanedo de Boñar hasta la planta potabilizadora en Valdefresno desde allí se abastece a en torno a 130.000 personas de León Capital de Villa Obispo y de la Virgen del Camino. Abrir el grifo en León es un acto sencillo pero detrás hay todo un minucioso proceso para conseguir un agua de calidad. León presume también de tener la tarifa de agua más baja de todo el país según los últimos estudios de Facua pero ¿de dónde viene y cómo se trata el agua que bebemos? Esta es la etapa del Porma en el Alto del Portillín en Valdefresno desde aquí se abastece de agua potable a 130.000 habitantes toda la capital leonesa más Villa Obispo de las Regueras y la Virgen del Camino 230 litros por segundo. Aquí cogemos el agua tanto en esta planta como en la otra prácticamente directamente de los pantanos agua a las partes arriba de los cauces de los ríos con lo cual el agua es de buena calidad. Desde que entra la planta está en los procesos de tratamiento en torno a unas 4 o 5 horas y posteriormente lo almacenamos en los depósitos de regulación para acabar su estabilización y su desinfección y tener también un almacenamiento y una capacidad de agua de reserva para ante cualquier problema o incidencia tener unas horas de reserva perfectamente para seguir abasteciendo a la población. Agua que se capta en Candanedo de Boñar y que se somete a un proceso de potabilización. El agua llega a la planta del Porma desde Candanedo de Boñar en un recorrido de 33 kilómetros y la recogemos en la cámara de llegada y mezcla que lo que hacemos en primer lugar es una aireación para eliminar los minerales que pueda contener con una oxidación más enérgica que haremos luego y añadimos policloruro de aluminio El policloruro de aluminio es una sustancia que desestabiliza los coloides para luego poder reunirlos y poder eliminarlos mejor. Debe pasar por la zona de flotación Las plantas de flotación lo que hacen es inyectar burbujas de aire por la parte inferior Las burbujas de aire en su recorrido se pegan a los flóculos Los flóculos es la forma que tenemos de aglutinar la materia que pueda traer el agua en suspensión y suben a la superficie donde se quedan pegados Por los filtros funcionan exactamente igual que un colador La idea es que el agua circule por los intersticios de la arena y las materias y los flóculos que pueda contener se quedan en esos intersticios exactamente igual que en un colador De vez en cuando hay que limpiar esos filtros y se hace exactamente lo mismo que con un colador Se le da la vuelta y se le hace pasar el agua en sentido contrario Y por la cloración Esta es la sala de cloración Aquí es donde nosotros desinfectamos el agua aportándole hipoclorito sódico cloro para matar esos microorganismos en dos etapas En una primera etapa que es un choque una desinfección y luego una recloración o poscloración para una vez almacenada ese agua que se mantenga en unas condiciones óptimas Desde esta sala en este panel se controla cada movimiento del agua Tenemos por una parte la línea de agua la línea de reactivos tenemos el estado de todas las válvulas y motores y de esta forma podemos controlar cómo está funcionando la planta y la calidad del agua que entra y que sale Los recursos hídricos son siempre limitados y las previsiones del cambio climático indican que en el futuro serán todavía más Así que la apuesta de Aguas por León por la tecnología ha conseguido un importante ahorro de agua Desde 2010 Aguas de León ha reducido las pérdidas de agua en la red de abastecimiento en más de 13 millones de metros cúbicos pasando de los 16 millones que se perdían en 2010 a los 3 millones en 2020 Podríamos abastecer al doble de personas de las que estamos abasteciendo ahora mismo con el agua que hemos reducido desde que se creó Aguas de León La aplicación de medios digitales y la teledetección consigue perfeccionar la gestión de los recursos en tiempo real Tenemos caudales presiones estado de las válvulas y podemos visualizar cómo evolucionan los distintos consumos de la red en las distintas zonas de León Un sinóptico de la primera control de la red que se hizo en León que fue en 1999 Tenemos dos paneles uno la red que llamamos en alta que es el agua antes de tratar con las distintas captaciones que tiene León y al lado izquierdo tenemos la red de distribución con las arterias principales Se controla desde el caudal en el Porma hasta la turbidez con la que llega el agua Podemos detectar que el agua bruta va a llegar mucho más sucia de lo que prevemos de lo que es habitual Simplemente como tenemos muchas horas de margen desde que tomamos la captación en el agua bruta en los puntos de captación hasta la planta preparamos la planta para las circunstancias que prevemos Más de 20.000 analíticas anuales y luego el control de calidad del agua digamos externo es decir las tomas de muestra en la red y tal son unos 250 aproximadamente análisis de control 24 análisis completos y varios miles de análisis organorépticos Agua suministrada en León que supera con creces todos los controles que marcan las autoridades sanitarias gracias a los tratamientos de potabilización más avanzados y a un control eficaz y continuo de la calidad las fuentes públicas sobre todo porque es un sitio muy cómodo para tomar muestra pero también abriendo bocas de riego en alguna ocasión en edificios públicos en el laboratorio de la planta el agua se somete a miles de controles cada año una vez tomadas las muestras se procesan aquí si tenemos los resultados si los resultados son digamos inadecuados o nos producen alguna extrañeza tenemos unos procedimientos concretamente están establecidos según la norma UNENISO 22.300 que establece los procedimientos que tenemos que seguir en caso de que descubramos alguna incidencia alguna incidencia bien en el vertido del agua que recibimos alguna incidencia en la red todos los equipos están duplicados de tal forma que como norma general en caso de fallo de un equipo automáticamente o manualmente entra otro en funcionamiento sustituido desde los vehículos hacemos mantenimiento de nuestros vehículos hacemos mantenimiento de jardinería de las instalaciones un trabajo invisible pero esencial que se demostró más que nunca en el confinamiento de la pandemia en marzo de 2020 los trabajadores de esta planta se quedaron confinados en autocaravanas durante días para evitar contactos y garantizar el suministro del agua el agua era uno de los grandes aliados porque había que lavarse las manos desinfectar limpiar todo si cualquiera de nuestros trabajadores no uno sino varios de ellos si hubiesen contagiado es personal especializado que no podemos coger a otras personas y meterlas de un día para otro entonces teníamos que garantizar que nuestro personal no se contagiaba la única forma de garantizarlo era confinarle aquí que no saliese que no tuviese interacciones con nadie esta etapa del PORMA tiene una capacidad de tratamiento máximo de 425 litros segundo y la etapa del UNA 400 litros por segundo en el medio hay dos estaciones de tratamiento y desde aquí se controlan todos los parámetros de la otra estación de tratamiento cualquier problema en una planta lo podemos suplir prácticamente al 100% con la otra planta bajo nuestros pies hay una red de 378 kilómetros de conducciones y más de 53 de aducciones que captan el agua la transportan y la distribuyen ya tratada a los domicilios el agua pasa a los depósitos donde ya está lista para el almacenamiento según las necesidades de la ciudad de León el agua que se bebe en León es un agua blanda con un bajo contenido de carbonato cálcico por litro lo que hace que también la percepción de sabor sea muy valorada por los ciudadanos puede darse que en un momento determinado el nivel de cloro en algún punto de la red sea inferior al establecido la medida es inmediata simplemente regulamos de nuevo las bombas de dosificación para aumentar el nivel de cloro en agua de León no solo nos preocupamos de la calidad del agua sino de que ese agua sea accesible a todas las personas y podemos decir que León es la capital de provincia de España con el agua más barata mientras que el precio medio en España es de 1,9 euros el metro cúbico en León es un tercio de ese precio estamos a 0,65 euros el metro cúbico además del precio bajo del agua el Ayuntamiento de León y Aguas de León disponen de un fondo social para cubrir los recibos del agua de familias vulnerables o de colectivos que han sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia a través de un pacto social el atender a las personas con vulnerabilidad entre ellas hemos sacado el programa Agua, Salud y Empleo para financiar proyectos de entidades del sector que trabajen en León una apuesta por un bien básico que no debe faltarle a nadie con el tratamiento del agua nos despedimos pero ya saben que este programa regresará dentro de 7 días lo hará con nuevos temas hasta entonces sean felices aquí les esperamos adiós Aguas de León